Hey, ¿qué pasa gamers? ¿Cómo están? Se me vinieron a este gameplay, estamos altamente llenos de... ...de mi compañero Pardo. Hola gente, ¿cómo están? Estamos re contentos. Pero bueno chicos, vamos a caer en mi spot de arena. Esta partida será épica. Chicos, morí. Espero que les haya gustado el gameplay. Chao. Ay, Lopardo, ¿qué eres compi? Amigo, ese güey dijo que el forro, que el rocket es para putos. ¡Ah, no cagasteis! ¡Oh, del puto! Me mataba a su carajo, ¿está bien? Bueno chicos, ya escucharon, Pardo es machista. Las mujeres, la pesa. Las mujeres, la madre. Embaracé a Javi. ¿Por qué están todos manzanas así? No, yo no sé, mamá. Interrumpimos su transmisión para decir que este programa no será interrumpido. Sí, solo por eso. ¡No, me metió amigo! ¿Estás peleando con gente? ¿Sí? Listo, ya lo maté. Ahora voy por ti, amigo. Cagaste, jugador de Free Fire. ¿Cagaste? Dije, sucia rata. Solo era uno. ¡Eh, pardo, la tormenta, 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 la tormenta. También pregunta dónde no está... ¡En el infierno! ¿Qué? ¿Quién significa que está en el cielo? A mí. Necesito... ¿Pero te puedes parar, estúpida bola? Pardo, llevo media hora tratando de agarrar a esta pendejada, ayúdame por favor Ahí está, huevos El gameplay que saldrá de esto, ¿por qué está levantando? ¡Pero, te quedes quieto! Diga algo como que el señor te está iluminando Hijo mío ¿Ves esto? ¡El señor te ilumina! ¡Viva Cristo Rey! ¿Tienes huesos, amigo? ¿Me puede dar huesos? Bueno, aquí está Nueve pisas mecánicas Huesos metálicos, ¿por qué? ¡No! ¡No, me voy a tener que volver a vivir! Aquí estoy, amigos, aquí estoy Aquí estoy, y qué pinche pedo, ¿ah? Aquí está la escopeta, güey Gracias Y en ese momento, Panda se dio cuenta que estaba estúpido ¡Ay, no mames, perdón, me voy a morir! ¡Ah! Hola ¡Ja! ¡Ah! Es que había aquí un cono ¡Hola, pardí! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Me puedes dar mates, por favor? Sí Con gustación Con gustación Señorición ¿Y balas? Gracias Y... ¡Es tu teoría, su mini! ¿Lo sabías, Parker? ¿Lo sabías? ¿Lo sabías, Parker? No tenía idea de que él había así ¿Cómo sabías? ¿Qué es lo que es la primera noche? No, quiero jugar con cascos Sal de una vez, zorra ¿Dónde estás, ah? Sal ¿Azúcar? La metía No sé por qué odio los juegos de miedo, créeme Hay dos tipos de juegos que odio Los Battle Royale y los juegos de miedo Gracias, Uf Me acabas de salvar la vida, te amo Eres la mejor A mí se me hace que eres marica Ey tú Veo que todavía no te has cambiado a Movistar Para ti, bebé Ey, no La cagué, la cagué, la cagué La cagué, la cagué ¿Quieres suscribirte ahora? No me mates Voy sin creer, weón La cagué, la cagué, la cagué Voy a atacar, ¿cierto? Bienvenido a este bonito, precioso y hermoso stream Ahí está, por favor Te lo pido de la manera más atenta y amable posible Vete de aquí Ahí está, gracias Pim, 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 pam, 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 pam Pim, 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 pam, pam Ok, ahora subió un bar de gas No, la cámara No, 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 perdón Wey, ya Llamas dos veces, weón Ya, es costumbre Es cuates No No quiero ver Seguramente porque yo lo veo Me quito las casas Gracias, hermano Eres un Verga, no Aquí no, weón No, aquí no Vamos Ey, perra Zorra Desgraciada Vete Lejos No te quiero volver a ver La puta madre panda Pásate a Movistar ¿Por qué me asusto, weón? Adiós Pásale ¿Cómo que no te quieres pasar a Movistar, panda? Freddy, ey Freddy, Freddy No Vete Lejos Fuera Zorra No La caja Puta Ya valió Freddy, por favor Vete La caja, weón La caja Concha tu madre No sé ni en qué razón ¿Ya se fue? Ah, weón Solo queda esta zorra La caja, la caja, la caja No, quiero ver No 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 quiero ver Nunca me había pasado esto Pasa, pasa, pasa Amén La sangre de Cristo tiene poder No ¿Quién está ahí? Aparece, zorra Vienes tú otra vez Amén Quieta No te muevas 6 a.m., por favor 6 a.m., ya Mi nef... 6 a.m. Dija de moverte, zorra Vete a tu casa Ya, ya, weón La caja La caja, la caja, la caja, la caja ¡Qué putas horas son! Juega mejor a los 3M No ¡Oh! ¡Riturio, amigo! ¡Riturio! ¡Ah! ¡Puta! 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 Estoy emocionado, amigo Así que... How to play Estas son las reglas, ¿no? Da, chile no es inglés Así que... Te... ¡Perdóname la vida! Y te concederé 3... Estoy emocionado, gente Sin nada más que decir Vamos Let's go El inicio de la... Inicio de la serie Tenemos el primer bioma Rompemos el primer bloque Y aparece de nuevo Esto es espectacular Estoy súper emocionado Veo encontrar la emoción Del mundo, amigo ¡Ah! Un cerdito Nuestro cerdito Paco Te llamarás Paquito El cerdito Ok Ahora tenemos... ¡No! ¡Paquito! Porque una visión Que suavemente creyó Se dejó sus árboles Cuando yo dormía Y la visión Que se plantó En mi cerebro Todavía se resta Dentro de la silla De silencio En los sueños En los sueños Ok Paco no duró Para poder conseguir más Maderita Estoy tratando de tener mucho cuidado Porque en cualquier momento Me puedo caer Y... ¡Oh! Paco Revisa ese amigo ¡Valviste, guacho! ¡Valviste! Bienvenido Prometo de no matarte Te juro que fue un accidente Está Paco Ya puedes ir Un poquito más libre Comida no necesitamos aún Aquí no nos movemos Paco Cuidado Paco Y eso me alegra mucho Porque me gusta mucho War Minecraft Creo que ha sido De los juegos que... Madre mía la voz Creo que ha sido Uno de los juegos Que más me ha gustado Una vaca Una vaca Qué estúpido Una abeja Porque siempre tengo Una mala suerte De morir En todas las series Que hago Paco Digo Oveja Güey Pero Paco Es buen pedo No mames Se murió Gente Paco Segundo Ahora ya Sin paz Pinches mierdas Güey Bueno Somos tú y yo Contra el mundo Es que te quieres morir ¿Verdad? Estoy solito Ey ¿Qué pasa? ¿Cómo están? Si bien es este nuevo Arbol de un subcrito Precioso Vídeo Buenas chicos y chicas En este vídeo Estamos solo Estamos acompañando Señor Conde ¿Qué? ¿Cómo estás amigo? Solo escuché Y bienvenidos No te quedes No te quedes No te quedes No te quedas 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 ¿Vos? ¿Por qué no te echas Las vendas? Ah porque Hay gente en la gasolinera Si quiero por su tarjeta No quiero dejarlos ahí El men va a lo rojo vivo Dice Dice Quítense de mi camino No me importa Que tener dos de vida Nada más Aún así los mataré Así es amigo Porque soy el proto Y el proto nunca muere Soy Dios ¿Cuál está a punto de desaparecer? Verga Tres doritos después No Qué asco Madre Ah Divorios ¿Qué candy crush? Hola Perdón ¿Qué tal cosas? Eh Porque yo fui el único Que sufrió Eh Sotidosaurio Coden Ayuda Ven aquí Dinosaurio Ven aquí Dinosaurio Eh No me voy a meter el dinosaurio Por favor Ayúdame No Voy a morir por un ¡Vara! Dinosaurio Dinosaurio malo Dinosaurio malo Qué parte del que el proto Nunca muere No entiende ¿Cuánto es? 7x7 7x7 ¿Cuánto es? 7x7 ¿Cuánto es? Bueno Perdiste ¿Cómo? Va juntos 9x5 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 8x8 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 Por el culo te la brocho No me lo estás viendo Bueno pardo para la gente que Bueno para YouTube Ya que no te presentaste Cuéntanos ¿Quién eres? ¿Qué es aquí? ¿Y por qué quieres el puesto? Buenas tardes Señor Conde Señor Panda Buenas tardes Buenas noches Yo es tarde Buenas tardes Liekes Buenas tardes A mí mamá le va a gustar esta buena gallina que me encontré Oh dios gallinas Gente, tenemos gente, gente, tenemos gente Oh shit, they are here Es un mandaloriano Que me revienta Madres, madres, madres No tengo equipo, no me tiro Me quiero Fuck Estoy peleando, no te chingas No, 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 no ¿Dónde está? Buenas No Chis, wey, estás otra vez Va a valer queso Va a valer queso Claro que no Soy el proto y este es el momento donde mueren mis compañeros y yo revivo un nuevo poder ¡Ah, me lo voy a matar! Quiero llorar No ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Je, j ohne, jo, j Ne honorable, jo, j ohne! ¡Si, por favor! Dilo, dilo, dilo Yo soy inevitable Noooo Se la tiene a carcear solo Si, 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 que buena idea chat Joel, puedes decir feliz cumpleaños a la quinceañera Feliz cumpleaños quinceañera Feliz cumpleaños quinceañera Soy doble T matutino Me acabo de regresar a mi infancia Te lo están jalando Bonitos y gorditos, muchachos Un saludo ahí a Majurolan ¡Hostia! ¡Fue eso, panda! Men, pero... Vámonos Necesito ir en un pico para pasar tus pasos Bueno ¿Por qué tu hermano se queda, coño? ¡A la hora! Pues ahí se va Nos vemos Pues me voy yo solo Adiós ¡Oh, vuelve! Bueno, me convenciste El equipo tiene que quedarse junto ¡Fuck yeah! ¡Ey! ¡Fíjate al animal! ¡Me caigo! Condé norteño Condé norteño, gente Para sacarme la... ¡Porque vivan las primas! ¡Panapujas! ¡Ja, ja, ja! Adoro esa frase, amigo Habla de Goofy, 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 Goofy ¡Puta! ¡Qué oferta! ¡Oh, mejor directo, amigo! ¡Ey! ¡Me disparan! ¡Me disparan! ¡Me disparan! ¡Me disparan! ¡Me disparan! ¡Fuck you! ¿Qué? ¿Ahora? ¡Hostia puta! ¡Puta! ¡Puta madre! ¡Siempre muero primero! ¡Ay, no! ¿Podrás hacer y me salgo? ¡Te juro que me salgo, pardo! ¡No! ¡Pardo, me salgo! ¡Los frijoles! ¡Los frijoles! ¡Los frijoles! ¡Los frijoles! ¡Ay, me salgo! ¡Ah, jeez! ¡Muy buen! ¡Ay, miss spider! ¡Muy extraña araña! ¡Eraña araña! ¡Ja ja 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 ja! ¡Hola, mi amor! ¿Cómo estás? ¡Qué tanto tiempo! ¡Te prometo que volveré pronto a visitarte! ¡Te amo! ¡Kita c***o! ¿Cuánto es que estás haciendo, amigo? ¡Déjame manejar la troca! ¡Déjame manejar la troca! oh fuck you salió de la nada lo juro no quise cajar ese niño no quise cajar ese niño ahí están ahí está detrás de la roca no más señor aquí no hay nadie como chingados no yo acabo de ver como morir mixta madre hey como que chingados no no estaban cuando yo lo busqué ¿Qué? ¿O qué? Ay no, me boxearon Aquí sí me ha muerto Weón, ¿de dónde salió este vato? Cagaste Pardo, no te dejaste es que... La buena noticia es que él me murió La mala es que... Pardo, este carro lo perdí Ay no No, mi troca 5 ¡Gracias! 2 2 Gracias por ver el video.